Y ahí le van los saludos, compa Chelo González, hasta Nueva York parientes Y somos Azcabel y sus parientes, oiga Vengo a cantarles señores y que suene este corrido En todas las comunidades de nuestra linda región Con respeto y humildad, el compa Chelo González Hay que gozar de la vida, mientras Dios nos permita Siempre con humildad, para una buena armonía Que entre hermanos triquis, tanta nos hace falta Pueblo que me vio nacer, hoy estoy lejos de ti Te llevo siempre conmigo, mi ranchito querido La sabana copala, lugar de buenos amigos Extraño a mi familia, y gente de mi raza triqui Pero a veces me entristece, que entre hermanos nos peleemos Existe tanto rencor, que no nos lleva a nada Saludamos a los hermanos González A Eduardo, Daniel y Leonel Y arriba a mi región, Chiquioidad Con galardía y a paz, de nuestras comunidades Amigos y hermanos triquis, desde el extranjero Reciban los saludos, del compa Chelo González Me gusta la convivencia, brindar con mis amigos Con la banda la sabana, nos canta en mi gusto También una tarde de marzo, para todos ustedes Y me gusta trabajar, así lo he demostrado En esta vida se puede, lo que tengo me la he ganado Con esfuerzo y sudor, no dependo de nadie Ya con esta me despido, de todos mis paisanos De nuestra linda región, donde quiera que se encuentre En la Unión América y en México, querido En la Unión América y en México, querido